Música Bueno, estamos en la central de ComCity y bueno, ahora estamos en una gran sorpresa traemos la nueva Lemon 2016 Dani ¿Qué trae ahora de nuevo la 2016? Bueno, para empezar el cambiador lo mejoramos lo actualizamos con un cambiador Clarice tiene mejor performance también el broche se cambió de lugar ahora es más intuitivo antes estaba en esta posición y ahora ya se cambió para la parte superior Música También para este año el nuevo es este color naranja estamos también pues impulsionando en otros colores más vivo ya ven que la marca de Lemon es organita y muy colorida está este color y también traemos ahorita el color negro mate Música Bueno, ¿cómo se apega la Lemon? primero tiene que estar en el primer nivel de la altura de abajo hacia arriba es el primer punto tienen que checar que está aquí el manubrio después el segundo paso es bajar el asiento bajamos manubrio apretamos broche de bloqueo la parte de en medio la pegamos y aquí como pueden ver una de las características que sigue en la 2016 el sistema de bloqueo es decir la bici te abre un sistema propietario de bloqueo el cual cuando ustedes la carguen no se abre un sistema con broche ya viene así ahorita ya la bici ya está fregada para desplegar es totalmente a la inversa desbloqueo pongo seguro desbloqueo también la parte frontal como manubrio y bueno pongo el asiento a la altura correcta para mi persona viene muy completa la bici pesa 11.5 kilos cableado interno que también hace que tenga un look muy limpio es alto también ustedes saben la marca siempre tiene que cambiar el interno y bueno todo lo demás ustedes ya conocen 100% aluminio bueno y también como novedad de 2016 en Lemon traemos su bolsa para viaje es una bolsa que obviamente soporta bienes para que la puedan transportar o también guardarla y que no se raye la bicicleta que viene distinto a las demás bolsas bueno lo más importante es que está hecho por personas con capacidades diferentes tiene materiales reciclados como pueden ver viene con mule de cámara reciclada de llanta llanta de bicicleta y tratamos de darle ese toque distintivo de la marca viene con esto también bordado un logo de Lemon tiene una bolsa por si quieren guardar llaves o la carretera y también tiene su asa que viene con su asa por si se la quieren colgar en el hombro la bolsa ya también está disponible viene en dos tamaños tanto para la bicicleta modelo Dani como la C&S y la pueden encontrar en Botolondo o con nuestros distribuidores 40 o combinado tiene nada es una es